Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. Madre de amor se roba esa palma. ¿Qué está pasando? ¿Hay que grabarlo o cómo? ¿Pero qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡A joder! Es nuestra familia. ¡Claro! ¡Claro! ¡No, gente! ¡Vámonos, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. ¡No os habéis enterado de nada! Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡No te cases nunca!